Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y estamos en Pokémon Red Dead capítulo 60 Primero que todo, impresionante la cantidad de capítulos que hagamos y lo estamos disfrutando como si fuera el primero o más Ya que acabamos de salir de la calle Victoria, hemos llegado por fin a la isla Sol Donde creo que nos espera la liga Pokémon de la región Star El juego se acaba aquí, creo que aún no, me habéis dicho Que aún quedan más ligas, más ciudades, bueno mejor dicho, más regiones que disfrutar Así que lo primero que todo, tengo que curarme un poco a mis Pokémon porque la verdad que salen un poco baldados De tantísimo entrador súper difícil que estaba en la calle Victoria Como por ejemplo, diré unos cuantos, como Red, como Blasco, como Azul y muchísimos más, ¿de acuerdo? Con sus mega evoluciones increíbles, a ver que me dice esta Parece un Wild Lord, se ha quedado atascado allá abajo He llamado a las autoridades para que lo ayuden a volver al mar Espero que no tarde mucho en venir Ahí está un Wild Lord, ¿verdad? Mira pobrecito Pobrecito Wild Lord, una ballena ahí A ver que me dicen la gente, a ver este Estar aquí debe ser un honor para ti Por aquí solo vienen entrenadores muy fuertes con intención de pelear contra el alto mando Madre mía chicos, ya voy a por el alto mando, ¿ya, ya, ya? ¿Tan del tirón? A ver que me pasa aquí Aquí ni nada Primero voy a mirar el mapa, ¿dónde estoy? Aquí estoy En la Isla Sol, ¿vale? A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Wild Lord Hola Wild Lord No, 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 no puede salir Wild Lord, ¿eh? No, se queda ahí pillado Bueno chicos, a ver qué, a ver ¿Qué hay por aquí? Si me ha dejado algo importante decídmelo, ¿eh? Que acabo de llegar aquí con muchísimas ganas Liga Pokémon Está aquí, está aquí la Liga Pokémon, tíos Está aquí Voy al lío, ¿eh? Voy para allá, a ver, a ver, a ver A ver si me inflan o no me inflan Madre mía chicos Ahí vamos Vale, espera Espera, a ver qué me dice ese señor El funcionamiento de la Liga Pokémon es muy sencillo Primero se debe derrotar a cada uno de los componentes del alto mando Y para finalizar al campeón Madre mía chicos Ahora sí que os digo Vamos a hablar con todo el mundo primero Los combates contra tantadores dan diferencia que los combates contra Pokémon Correcto Eso lo sabemos Vale, vale Consigamos que vencerlo Por eso vencer a Japini Da más experiencia que vencer a Dragonite ¿Has entendido? ¿Habéis entendido eso chicos? ¿Vale? Vamos a ver este Los miembros del alto mando La alto mando Star Son bastante temibles Dicen que todos ellos han nacido en el archipiélago solar ¿Será una coincidencia? Mmm Ah, bueno Os lo informo por aquí, ¿vale? Supongo que te has dado cuenta La región Star está formada solo por islas Isla calor, isla viento, isla energía, isla sol ¿Sabes cómo se llama la isla gigante Donde están las grandes poblaciones como Ciudad Polar, Ciudad Antares y Ciudad Vega? La gran isla estelar, chicos Qué bonito, ¿eh? Vale, voy a curarme lo primero Sí, gracias Voy a curarme lo primero Lo primero, curarme Vale Ahora hemos llegado a la liga Y no es por nada Pero debería Debería arreglar, creo yo, a Infernape Porque el pobrecito Mirad cómo está Corte, golpe, roca Fuerza y treparrocas Creo que antes de meterme la liga Pokémon Que es esta A ver dónde está la liga Pokémon ¿Es eso de ahí? Bueno, no sé qué es Hay un montón de ascensores Podríamos arreglar un poco, yo creo, a Infernape, ¿no? Porque está un poco reventado, creo yo Vamos A ver, era Ciudad Despica Voy a volar allí, ¿vale? Primero voy a probar si me dejaría volver A ver qué dice esto Esto es una tienda, ¿no? Sí, comprar, sí Y prepociones Déjame, primero voy a comprar Chicos, me tengo que preparar Me tengo que preparar Tengo una, quiero nueve Tengo que prepararme, chicos Para la liga Pokémon Restarado todo Raybeard Raybeard, importantísimo Raybeard Tengo diez Esto no creo que me haga mucha falta No, no Quiero Raybeard Esto sí Tengo Pues yo quiero comprar seis más Los Raybeard son muy importantes, chicos Muy importantes Y restarado todo Más poción Hiperpoción Más, más, más hiperpociones Voy a comprar cinco más Vale, para tener quince Y restarado Cura total, va Cinco más Vale, ok Vale, ya está Chicos, como estaba diciendo No, no, ya está Vale, ok No Salgo de aquí Vale Como está diciendo No, nada Estaba diciendo, chicos Que hay que intentar arreglar A Infernaiple Pobrecito Está muy reventado O sea, cuando digo muy reventado Es que tiene un montón de meos Voy a ver si me dejaría volver aquí ¿Vale? Sí me deja volver ¿Veis? Que sale la, la El símbolo de la De la palomita Que le digo yo Así que voy a ir a Ciudades Pica A ver si Aquí Creo que en Ciudades Pica Estaba el que quitaba los movimientos Y por lo menos Ya que estamos en la liga Pokémon Que le enseñe los movimientos que tocan A Infernaiple Y luego volver ¿Vale, chicos? A ver ¿Dónde estaba el quitar movimientos? Un segundo Mira, Casa del Olvidador Justo al lado Que perfecto Este, este Saludos Yo soy capaz de hacer que los Pokémon Olviden ataques Además, no cobro por ello A menos ya no Por supuesto Sí, 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 sí Sí, sí Eh, Infernaip El pobrecito está reventado ¿Vale? Me lo vais a agradecer Olvide Infernaiple Pues mira De verdad Quítale corte Ok Está hecho Tu Pokémon ha olvidado el ataque Más, más Más Sí, quita, quita, quita Quita ataque, por favor Quítale todo lo que tiene Sí Ah, Infernaip Infernaip Dos ¿Vale? Y creo que Venusaur tiene Cate que vamos a olvidar Golpe Roca Pobrecito Nos está agradeciendo mucho Infernaiple Chicos Estamos preparándonos para la liga Pokémon Vamos a ver Otro más Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por favor Quítale Infernaiple Otro más Hay que quitarle todas las Emeos Pobrecito ¿Qué haces que ha olvidado Infernaiple? Eh... Trepa rocas Vale, fuera Sí, está hecho, ¿vale? Me tengo que preparar Y quiero prepararme con vosotros No quiero hacerlo fuera de cámaras Porque le quita Le quita gracia, ¿no? A esto Vamos a quitarle más ataques Sí A ver Más Más, 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 más Infernaiple Pobrecito mi Infernaiple Infernaiple Vamos a arreglarlo ahora mismo Vamos a ver, amigos A MTs, perdonad Oh, sí Estoy emocionadísimo, chicos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que MTs pueda aprender Lo primero, ¿vale? Hay que enseñarle Por ejemplo Tumar de Ocarna Puya nociva No está mal ¿Vale? Pero vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a ponerle lo que De verdad interesa Primero Puño de enaje ¿Vale? ¿Dónde está Infernaiple? No puede Oh, ¿en serio? Uy, qué mal, ¿eh? Chicos Vale, entonces No le puedo poner puñuelos Si puedo Puño fuego, sí Eso sí que puedo Perfecto Sí Vale, esto nos hace falta Puño de enaje también Sería bueno ponérselo, ¿vale? A Infernaiple Porque no tenemos una electricidad Y lo que estoy diciendo, chicos ¿Por qué no aprende? Puño de enaje No puedes aprenderlo tampoco Eso no me acuerdo Sí, sí puede, ¿vale? Vale No está mal Tener un ataque de veneno por aquí Que no teníamos veneno Me preocupa mucho Que no aprenda Un ataque de lucha Eh, ajá Sí Quiero que olvide Infernaiple ¿Qué ataque quieres que olvide? Fuerza Quítale fuerza Vale Otra cosa que también me preocupa mucho Era el señor Venusaur Que tiene destello ¿Vale? A vernos yo Sí, vale ¿Qué tipo quieres que olvide? Venusaur Que está en el 3 ¿Qué ataque quieres que olvide? Venusaur Destello ¿Para qué queremos destello? Realmente no vale para nada Tenemos denadoras, genado, sonífero Muy bien Destello fuera Vale A ver, aparte de este señor Que es el que olvida movimientos Otra cosa que iba a decir yo Aquí Genado, pulso, sombrío Por la sombra Mismo destino Sustituto Sustituto ¿Dónde está el sustituto? Al señor Gengar Ven, ven, ven Sustituto a Gengar ¿Vale? Ven, ven Usar Gengar Por supuesto ¿Qué ataque quieres que lo quitemos? Sí Vamos a quitarle el mismo destino Cuatro ¿Vale? Sí Sustituto a Gengar ¿Vale? Vamos a ir haciendo las cosas bien A ver Lo que estaba diciendo Venusaur A ver, aparte de aquí No había otro sitio Que el cual Hacían que podía recordar movimientos No que olvidara ¿Había alguno? No me acuerdo en que sitio Sé que era en Spica Donde estaba el quita movimientos Pero no me acuerdo que Hacía que recordara movimientos Este es olvidador Ay, no me acuerdo No me acuerdo Y no tienes nada de lucha Infernite Puño fuego Puño tono Puña nociva Sonifra ordenadora Gengar Vamos a ver que metes Puede aprender interesante Estos Pokémon No puedo poner nada De tipo lucha No puedo No tengo nada Tumba roca Gengar Al psíquico Protección Excavar Excavar nada Con la ferra Velosagrado Garra dragón Buceo Golpe roca Fuerza Surf Oh, chicos ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos antes de seguir a la liga? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que le he quitado ese No tengo nada Onda trueno No aprenderá ninguno, ¿no? A ver Solamente la aprende Oh, Draken la aprende Onda trueno Sí Eh, sí Vuelo, surf, deseo y avivar Quítala avivar Quítala avivar, ¿vale? Sí, sí Por lo menos que sirva un poco para molestar ¿Ok? A la gente A ver Pobrecito también Pues chicos, hay que ponerle algo No tengo nada No tengo nada para poner ¡Ah, qué rabia! Roca Escavar No tengo nada Tengo roca Con la ferra Garra dragón A aprender alguno de nosotros Dragón Pero no, 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 no No nos interesa Bueno chicos, no sé Por ahora lo voy a dejar así No tengo nada más Que ponerle avivar A ver, ¿puedo subirle avivar? Sí, mira No está mal avivar, ¿vale? Para que suba el ataque físico, ¿vale? A nuestro A nuestro queridísimo Infernape Y ya está No puedo ponerle puñonaje Qué rabia Eh, aprende a Gengar Ojo, eh Ojo Gengar sí que puede aprender puñonaje No tengo nada más para poner No sé qué ponerle a Es que no sé qué ponerle al este Al Venusaur No sé Protección Para hacerlo un poco más a Noye Venga, va Vale, protección, ¿vale? Un poquito vamos a mejorarlo Creo que nos hemos mejorado un poquito, ¿vale? Tritura, terremoto Puño de fuego avivar Perfecto Sonífero de nadras He giganado Y protección Entre nadras, giganado y sonífero La podemos liar ¿Vale? Este, sale y pégate lo que pueda con tipo agua ¿Ok? Y este lo creo Creo que lo voy a cambiar Ah, pero bueno Lo voy a dejar libre un momento Chicos No me enrollo más Vamos a la liga Pokémon Y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? ¿A qué parte del aso quieres ir? A la liga A la liga, a la liga Directamente, no A la entrada de Calle Victoria, no, por favor A la liga Pokémon Chicos Llegó la hora Llegó la hora de enfrentarme al alto bando Voy a guardar para ver cómo me sale esto Y ahí voy Ya sale mucha suerte Voy del tirón, mira Sin miedo Sin miedo A ver qué es esto Liga Pokémon Star Liga Pokémon de Yoto No, no, aquí, aquí, aquí Ahí voy Ahí voy, chicos Hay más ligas que no puedo entrar Oh ¿Cuántas ligas hay? Canto Joden Jal de la fama Vale, eso está, claro Ahí está la de Legion Star Esta es la de Legion Star Liga Pokémon Star ¿Y esta cuál es? Ah, Canto ¿Cuál queda? ¿Cuál queda aquí? Yoto y Madre mía Sino ¿En serio? Sara en desuso Uy, esa Sara es sospechosísima, eh Bueno, chicos Vamos a la liga de Pokémon de Star Ahí vamos, ahí vamos Madre mía Liga Pokémon Liga Pokémon, chicos Hemos llegado Madre mía Se han cerrado las puertas Es que a la derecha Da absolutamente lo mismo Porque aquí está La primera De la liga Pokémon Por la pinta que tiene Creo que va a ser No sé por qué va a ser veneno, ¿vale? Así que tiene tan buena opción Tina Hola Bienvenida a Bienvenido a la liga Pokémon Espero que estés preparado Para luchar contra el alto mando Nosotros somos la élite Poca gente sabe apreciar El poder de los Pokémon ¿Qué he dicho? He dicho que eran venenosos ¿Veis? He acertado solamente Por el escenario, ¿vale? Venenosos He estado investigando Durante muchos años Y créeme Son más que interesantes Gracias a mis estudios He encontrado un sistema De lucha bastante especial ¿Empezamos ya? Bueno Que tengas suerte Chicos Nos van a amenar Por todos lados Por todos lados Vale Vale Encima me saca Vale Vamos a sacar a Gengar Gengar rápido Rápido, rápido, rápido M ¿Por qué Gengar? Porque por la parte especial La reventamos ¿Vale? Sustituto a la V A ver si puedo meter un sustituto A ver si puedo meter un sustituto A la V Ahí está Perfecto Y ahora Chicos Chicos, 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 chicos Chicos Un bola sombra Un bola sombra Vale, ahí está A la C Venga, Wessing Venga, Wessing Que tú y yo sabemos Que por la parte especial No aguantas nada No me seas No me seas No aguantas Por cierto, Wessing últimamente Estoy teniendo pesadillas con él Estoy enfrentándome contra muchísimos En el metagame Hablo del Pokémon Rubemega De Zafiro Alpha Y es bastante Ya sabéis que es muy peligroso Oh, oh, oh No, 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 no Va a explotar No, llamarada Lo ha curado Ya empezamos con las curaciones, chicos No, en serio Ya empezamos con las curaciones Y yo fallando todo el rato Los bolas sombras, eh Vale, Wessing, ya Una bola sombra Otra bola sombra Perfecto Aguanta, aguanta, aguanta Gengar que te tira un rayo Aguanta, calculamos Uy Uy, Gengar Bueno, no es por nada Pero meter a un Gengar A un... ¡Criticazo, chicos! De Gengar Iba a decir Meter a un Mega Gengar Detrás de un sustituto Ojito, eh Vale, sale un Nido Queen Vale, Nido Queen No puedo sacar No puedo sacar No, terremoto no me da Bueno, Mega Gengar Lo puedo hacer bien contra este Iba a decir Iba a decir Que Mega Gengar Detrás de un sustituto Es muy, muy peligroso, ¿no? Ya, si de por sí Mega Gengar es fuerte Lo metemos detrás de un sustituto Ya, madre mía Vale, ok Una tenadora vendría bien Un Venusaur también podría salir Salir aquí tranquilamente Dale otra No, lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Lo curó ¡Ay, qué rabia! Oye, no puede nada Pero el sustituto no se rompe nunca ¿O qué? Es increíble, ¿no? Aguanta muchísimo sustituto Vale, vale Vale No, esquiva Esquiva un poco Ahora por la sombra Bien, bien, bien Gengar, bien Por cierto, chicos Los Pokémon de tipo veneno Son de mi favorito Lo sabéis Fantasma, veneno y siniestro ¡Ha caído otro! ¡Ha caído otro! Siguiente ¡Oh, Toxicroak! Toxicroak Puse un grima y me había metido Ni más ni menos ¡Uf, uf, uf, uf! Dale Bien Bien, 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 bien Tengo Ah, no, no Lucha Me puede reventar la tira y tal Iba a decir Saco tientalmente un terremoto Pero no A bola sombras A bola sombras Lo va a volver a curar Lo va a volver a curar Lo va a volver a curar Venga, a curarlo ya ¡Oh! Salió, salió mi Gengar Salió mi Gengar ¡V! Eso es Aguanta, 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 aguanta Esquiva, 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 esquiva Bola sombra ¡No! ¡Dios, chicos! ¡Qué batalla! ¡Y en la primera! ¡Y en la primera! ¡Dale! ¡No! Dios mío, me lo para todo ¡Ahora! ¡Uh, uh! ¡Uh! En serio Vamos tres pulsos unidos Tres bolas sombras Que nos lo paramos mutuamente Aguanta Ahora ¡No! Me dio, me dio, me dio, me dio Tengo que curarme, ¿eh? No se mueve muy rápido Tosicura ¡Ahora! Lo va a curar ¡Ay! Que rabia me da eso Por favor, lo odio Es que parece que me está enfrentando Contra doce Pokémon No contra seis Madre mía Me habéis dicho que puedo quitar Que se curen Y yo tampoco me podía curar Pues a lo mejor lo quito Porque normalmente yo no me curo En los combates ¡Oh! Criticazo de Gengar No, 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 no Eso es Gengar Un golpe, un golpe Tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Sal, sal, sal Tiene tal, sal, sal La tormenta arena Ya está, ya está Sí Sí La hace Que sale Crobat ¡Oh! Avalancha, avalancha Rocafilada, mejor dicho Rocafilada Se ha ido, ¿eh? Se ha pirado, ¿eh? Gengar, Gengar Gengar Un Gengar, chicos Un Gengar, un Gengar, un Gengar Un Gengar ¡Oh! Espérate Tengo triturar Tengo triturar, chicos Tengo triturar, la Z Pero tienes que darle, ¿eh? Gengar O sea Vale, venga, venga Ahora Sí Triturar, triturar Ahora No Venga, venga Venga, venga Lo va a curar Lo va a volver a curar Venga, venga, venga Esa triturar Ese último triturar Venga, tiene tal Dale Sí Sí Sí, tiene tal Muy buena, tío Muy buena Vale, un Drapion Terremoto Terremoto Tienes que darle Es la única debilidad que tiene la Tierra Tenga, terremoto 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 Sí Vale, curación Curación, curación Ya, curación Hiperpocion No se me ha quedado corto de hiperpociones, ¿eh? 15, no sé, se van a ser pocas, ¿eh? Venga, hay que tal Que tú puedes Venga, tú puedes Terremoto No, triturar No, triturar No, tío Terremoto Ahora Sí Madre mía, como aguantes el apión, ¿no, chicos? Aguante muchísimo Terremoto otra vez Y ya sabes que la voy a ver a curar O sea, el doble Tengo que matarlo dos veces Madre mía, otro triturar Perfecto, perfecto Otro más Otro más Toma Uno más Uno más Uno más Uno, 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 uno Uno Uno, uno Sí Sí, Tiranitar Le queda un Pokémon Ya sabes cuál es Crobat Voy a hacer un, voy a hacer un toquete Voy a sacar a Gengar Vale Y cambio de nuevo Cambia, 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 cambia Cambia, cambia de Pokémon A Tiranitar Para que metemos Metemos la tomenta de arena Tiranitar, sal, por favor Sal Y ahora vamos a meter una roca afilada Lo hace No Lo ha esquivado Espera, 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 chicos Que le queda nada, le queda nada, le queda nada Deja, deja, deja Ahora Toma roca afilada Aguanta, aguanta, aguanta Otro Sí, señor Aguantamos un poco Aguantamos No, no, aguanta, aguanta, aguanta Dale No Lo ha esquivado, lo ha esquivado, lo ha esquivado Ya Le queda un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Sí Sí El primero está hecho, chicos Madre mía Madre mía Me va a costar, eh Esta liga Pokémon va a ser difícil, eh Tina dice Impresionante Me has ganado con todas las de la ley Pasa a la siguiente sala Y demuéstrales tu poder No me dejes en mal lugar Dejando que te derroten Oh, venga Tina ya está con nosotros Venga, chicos A por el siguiente Este va a ser psíquico Oh, no sé He peado plantas por ahí Pero muy morado, ¿no? Todo, ¿no? Equipo de poción Voy a curarme a Gengar Pobrecito Y tengo por ahí algo que no sea tan fuerte Para curar Oh, tengo que ganarme los raros Mmm No lo quiero gastar Por ahora Pero son tres nivelitos ahí Aunque no reciba Eps, ¿vale? No sé No tengo nada No tengo nada más para curarme No, no tengo nada más para curarme, eh Y esto lo todo me voy a guardar Bueno Venga, tienes edad Vas un poco tocado Pero a por el siguiente, tío Vamos Liu Ey Así que ahora me toca luchar contigo Soy la entrenadora Prete... Prete... ¿Qué pone? Ah, soy la entrenadora Perteneciente al alto bando Con menos edad Jovencita Aunque llevo Entrando Pokémon Desde los tres años Me llaman la niña prodigio Pero todo eso a mí me da igual Yo solo peleo por diversión Exacto ¿Vale? Muéstrame lo mejor que tengas ¿No me ha dicho nombre? Ah, sí, Liu Se llama Liu ¿Qué tipo de Pokémon sacará? ¡Oh, oh, oh! Madre mía Vale, vale, vale Es un slacking ¿Vale? Tiene ausente Le podemos reventar Vale, aguanta muchísimo Vale, eh... Venusaur Vamos a intentar matarlo No, no, espérate Que tengo que tomar arena Es que aguanta mucho por la parte No tengo lucha No tengo lucha No tengo lucha Infernape no tiene lucha No tiene lucha Infernape ¿Cómo lo mato a este? Pues hay que matarlo por degaste No queda otra ¿Vale? A roca afilada de momento Vale, y a terremotos No tengo más, chicos No hay otra Terremoto Hasta que se le vaya a tomentar arena Planta de nadoras ¿Y la ausente qué? La ausente La habilidad ausente Se la pasa por donde quiere, ¿no? El slacking Pega igual, ¿no? Claro que sí Vale, aguanta ¿Qué color más morado me está añadiendo? No son vosotros Pero el color ese morado de la pantalla Me está como descontrolado ¡Oh! Me desconcierta un poco ese color A ver, a ver, a ver, a ver Bien, bien Esa loca afilada Ahora Ven, usa ahora Te toca, te toca Te toca jugar Te toca jugar Y lo primero que vas a hacer es un V Protección Y vamos a meter tenadoras ¿Vale? ¿Vale? Venga Apunta Eso es ¡Perfecto! Perfectísimo ¿Vale? Ahora A giganados Protección Protección Podemos protegernos Eso es Esquiva bien ese puño de fuego Que te iba a meter, ¿eh? Giganado Perfecto Aguántalo un poco Giganado otra vez Me ha metido un puño de fuego Aún estoy entero No pasa nada Estoy entero Estoy entero Vale, aguanta, aguanta, aguanta Uno más Aguanta, aguanta Está infectado ¡Muérete ya! ¡No! ¡Dios! Se ha curado con la valla Buena, buena, aguanta Se ha curado con la valla Se ha curado las tenadoras, ¿eh? Chicos, se ha curado las tenadoras Se ha curado las tenadoras A la X Y tiene relajo Este va a costar Este va a costar, chicos Os lo digo Voy a hacer una cosa Voy a aprovechar el turno Que está metido debajo Para mega evolucionar Y me tengo un sustituto Esquivar Y me puedo Lo puedo reventar un poco Con la bola No, bola suma no Que es tipo normal ¡Ah! Pulso un brío Venga, 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 venga Esquiva el terremoto ¡Gengar! ¡Pero dale! ¡Gengar! ¡Dale, vale! Me puedo curar cogenado también ¡Qué hostia me ha pegado! Garro un brío Encima tiene de todo, chicos ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡No! ¡Muérete ya! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Madre mía, chicos! ¡Cómo le llegaba a curar! Menos mal ¡Gengar sube el 62! Vale, Gengar Estamos bien, estamos bien Estamos bien, venga Estamos en el sustituto ¡Venga! ¡Toda X! ¡Y me da! ¡Me ha dado! ¿No tengo veneno? ¡Sí tengo veneno! Vale, pero tienes que darle, ¿eh? Tienes que darle 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 A la C ¡C! Dale, pero dale bien A la C, no a la X ¡A la C! ¡Sí! Venga, envenénalo Venga, va Infernail, que te he recuperado Te he puesto ataques buenos Eso es Puyendo la ciba A la C otra vez ¡Eso es! ¡Envenenado, envenenado! ¡Sí, señor! Tengo puñotelo también Espérate, tengo puñotelo también Lo puedo inflar ¡Oh, no! ¡Dale con veneno! Un golpe, un golpe, un golpe ¡Dale otra vez! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más y cae! ¡Otra más y cae! ¡Oh, sí! ¡Es veneno! ¡Bien! Siguiente Chansey Vale, por la parte Hay que matarlo por la parte física Lo sabéis, Blissey, perdonad Blissey hay que matarlo por la parte física Sea como sea ¿Vale? Así que Infernail te toca Toca trabajar Vamos a intentar envenenarle Madre mía, lo que aguanta Blissey ¿Lo habéis visto? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo, verdad? Lo que aguanta Blissey, ¿verdad? Tengo que envenenarle por lo menos Tengo que hacerle algo Envenenarlo o algo Si no, no le voy a quitar nada No puedo estar sin a Bocajarro, chicos De verdad No puedo estar No tengo que haberlo quitado nunca Sin a Bocajarro no puedo No, me va a costar más Al final caerá No preocuparos Envenenarlo por lo menos Infernail, envenenarlo Ahí solo está Ahí está, está envenenado Bien, bien, bien Esquiva un poco Esquiva el trono Madre mía, los tronos Que mete Blissey Ahora, no Ahora, no Se cura Se cura Se cura Ay, no Me va a costar un huevo, chicos Matarla No Me ha paralizado No, 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 no Así no puedo estar No, no, no Sal, sal Sal A la O He estado todo Lo uso No, no, no Eh, antipanalizar Tengo, siempre tengo Siempre tengo de eso Lo dije que es muy importante Tener esas cosas, chicos Vamos a por Blissey Que se sigue curando La madre que la trajo, chicos Que no para de curarse No tenemos que dejar que se cure Se vuelve a curar No, no, no Lo tengo muy difícil, eh Venga, un crítico más Venga, un crítico más Ay, Dios mío No para de curarse, chicos Pero no Yo tampoco para de golpearla También tengo una cosa No Dale, uno más Un golpe Un golpe Dale Uno, 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 uno No, la cura toda la vida Dios La cura toda la vida otra vez Vale Vale, vamos a ver Vamos a ver Madre mía, chicos Que la ha vuelto a curar toda la vida a Blissey Tipo normal He sentado a todo esto, ¿vale? A ver si puedo infectarla Por lo menos con la X Y me pega un ostión con Ventisca Venga, venga Venga, venus Dale, eso es Cambiamos Inferno Vale Cambiamos rápido Epa Vale, ok Ya sabes lo que tenemos que hacer, ¿no? No me queda otra Avivar Ah, avivar Venga, sube otro ataque Sube otro ataque Vale, y de una hostia tenemos que matarla Sube otro ataque Y a puño fuego Subete el ataque Que tenemos a Stab Venga, 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 venga Eso es, eso es, eso es Puño fuego otra vez Avivar a la Z Eso es, eso es Infernail Venga, 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 venga Pues sí que podemos Venga la estrategia Venga la estrategia Que pensemos Vamos a intentar Toma un puño fuego Ven Toma un puño fuego de 80 de hostia Ven aquí, ven Ven que te va a poner fina Ven, tú curate Toma, puño fuego Y otra avivar Aún no cae Tiene que caer de una, chicos Avivar Venga, que está infectada Nos vamos curando la vida Avivar otra vez Venga, 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 venga No Me ha paralizo otra vez Usar Venga, fuera Fuera antiparesis A la V Ya la matamos La matamos, la matamos a la Z Ya está ¿Qué me ha hecho? Muento símico Qué bonito, eh 107 Y muérete ya Sí Sí A la V Venga, se ha avivar Vale Buena, buena Porygon ¿Me ha paralizo otra vez? Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida No está listado todo Lo veo que está allá Que quiero curarme la vida también ¿Dónde está restado todo? ¿No está restado todo? ¿O qué? Dios, qué rabia me da Cuando empieza a marear Esto es Venga, venga, venga Blessus Que sí que podemos Venga, blessus Que sí que podemos, tío ¿Dónde está restado todo? No lo veo No lo veo, chicos Bueno, espérate Antiparesis Que aún tengo vida Venga, venga, venga A la Z ¿Qué ha hecho? Espacio raro Oh No Me muevo al revés Me muevo al revés Para abajo y para arriba Para arriba y para abajo Vale, tengo que ir a la izquierda Para abajo Arriba No, va al revés, chicos Esto va al revés Dios mío, ahora sí Ahora sí lo he estado todo Que, que Esta me, me está costando esta, eh Me está costando bastante, eh Dios mío, mi vida No lo he estado todo Aquí, usar Venga, Infernee Confío mucho en ti Venga, Infernee Infernee, por favor Otra vez No, 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 no No puedo No puedo, no puedo pegarle ni una hostia Ahora sí, se ha recuperado todo esto Ven aquí, hombre Que te dé un golpe, por lo menos Ven aquí, ven Ven, 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 ven Ven aquí, ven Ven que te dé una hostia, ven Me tienes hartito ya, ven Ven aquí, ven Dale una hostia Buena Una más Una más Sí, Infernee Sí Buena, tío Venga, siguiente Enorlax Otro Pokémon No, no, necesito Necesito Muchísimo A Infernee Porque son todos Que mueren por la parte Física Tienen muchísima defensa especial Todos Y no física Así que necesito Curarme Hiperpoción Infernee Venga, arriba Venga, a puño fuego A puño fuego Encima le jodemos el ataque físico Qué lento que se nosla ¿Lo veis? Ay, vale 48 de vida Me paraliza de un golpe Cuerpo del primero Madre mía Chicos Voy a gastar todos los objetos aquí Todos los que puedo usar De una hostia, eh Me paraliza Y encima se está curando con restos Genial Y me paraliza otra vez Vale, 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 vale Tú lo has querido Venga, tú lo has querido Piro todo el bosteo Pero me da igual ¿Vale? De nada, ahora es que te vas a comer Voy a matarlo por desgaste Como él está haciendo Espérate, espérate Que ponemos el resto Te lo voy a fastidiar Pero, Venusaur Dale, por favor Gracias ¿Vale? Venusaur, dale Dale Eso es ¿Vale? Cambiamos A Tiranitar Rápido, rápido Vale, muy bien Y ahora A terremotos Guarroca afilada La que queramos La tomenta arena ¿Vale? La tomenta arena Y la tenadora El resto por lo menos Lo está fastidiando ¿Vale? No, no, no Deje que se mueva No, ahí está Una más Dale Venga, que le está Ya está, ya está Ya está, ya está Dale No, no La madre que me parió Y lo cura todo Y lo cura entero Y lo cura Y lo cura entero de vida Ufff Chicos, qué paciencia, eh Qué paciencia con las curaciones, eh Qué paciencita tengo que tener Con las curaciones, de verdad Venga, infectado De nuevo Tiranitar Sal La misma estrategia Que no ha salido bien ¿Vale? Roca afilada Roca afilada A la C Que encima puede saltar Copel crítico Venga, me estoy curando Con denadoras Y la denadora Le están quitando mucha vida Junto con la tomenta arena Venga, venga La estrategia Venga, Tiranitar Venga, que sí que podemos Contarnos las Dale No, no ¿Qué me ha hecho? Y impacto Está un turno que no puede golpear Un turno que no puede golpear Un turno que no puede golpear No, 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 no Que está un golpe No, no, no Ahora descanso Ya está No Dios mío Dios mío Menos mal que le he metido Un triturar Madre mía Queda un Pokémon, eh Vale Vale Es No, no, no Mega Gardevoid Mega Gardevoid Tengo una idea Como tenga el psíquico ¿Vale? Como tenga el psíquico Me voy a Me voy a Afrir espárragos Pero Sí que lo tiene Genial Sí que tiene psíquico Ole Ole, chicos Y no se mueve ni Es súper rápida Es súper rápida Tienes que darle a tenadoras Venos, tienes que darle Tienes que darle Sí, 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 sí Gengar, sal Sal, sal, sal Gengar M, 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 rápido M, V Eso es Eso es, Gengar Eso es Vale Chicos, a bolas sombras A bolas sombras Ven aquí, ven Ven aquí Eso es Gengar, eso es Yo también soy rápido con Gengar Tú eres rápido, yo también Esquivamos Bola sombra Eso es, al cruce Otro bola sombra, Gengar Venga, venga Esquiva, 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 esquiva Le queda un golpe Le queda un golpe Hay que darle bien Muere No No, 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 no No te cures No te cures Bien, chicos Sí Sí, 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 sí Buena estrategia Bien, chicos Hemos pasado el EU No es justo Odio perder Espero que algún día puedas Pueda derrotarte Me dice Que tengas suerte Con tus siguientes combates Madre mía, chicos Vamos a la siguiente sala Que como estáis viendo Qué chulo está, por cierto El líder Es de tipo Eléctrico Así que, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí De Pokémon Reload De la misma liga Pokémon De la región Star Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Y eso es una pasada Por estar conmigo Desde el principio de la serie Sois una caña En los que os apuntáis ahora Os recomiendo esta serie Porque es brutal Chicos, desde aquí Os mando un fuerte Sebanazos Que no mucho Ya sé Con vuestros likes Y comentarios Me ha ayudado un montón Así que ¡Chao! Hey, cada fin de semana En mi canal de Twitch Estoy jugando Un juego diferente Con vosotros Para jugar conmigo Es muy sencillo Abajo en la descripción Tenéis los links De los juegos Totalmente gratuitos Y cada fin de Estaremos dándole caña A uno